¿Todos ustedes están listos? ¡Sí! ¿Por qué? Para preparar por esta bendición del agua, no baptismo, bendición del agua y el exorcismo de unas personas en este grupo. Vamos a renacer nuestros compromisos baptismales. Entonces, yo les pido, ¡renuncias a Satanás! ¡Sí, renuncio! ¡Y todas tus obras! ¡Sí, renuncio! ¡Y todos sus hechos! ¡Sí, renuncio! ¡Creen en Dios Padre y Todopoderoso, creador del cielo y la tierra! ¡Sí, creo! ¡Creen en Jesucristo, su único Hijo! ¡Sí, creo! ¡No está terminado! ¡Que nació de la Virgen María Verde, padeció, fue soportado, necesitó de estos muertos y está sentado al derecho del Padre! ¡Sí, creo! ¡Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna! ¡Sí, creo! ¡Esta es nuestra fe! ¡Esta es la fe que nosotros profesamos en Jesucristo, nuestro Señor! ¡Amén! ¡Vamos a bendecir a todos los locos con esta agua del río Jordán! ¡Amén! 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 Gracias.